La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Entonces en el caso de Ezequiel También es un recordatorio A la casa de Judá En el caso también de Israel Para que se arrepintiese De sus pecados Y después viene en juicio A las naciones Pero si ustedes recuerdan del capítulo 1 Al 24 Es el castigo a Judá Y ya después del capítulo 25 En adelante Es el castigo a las naciones Ahora Hay muchas preguntas Y todo va a quedar aclarado En cuanto veamos todos los profetas Quiero hacer un paréntesis El libro de Oseas Osea Y el de Malachi Malakias Ya están en la página de internet Y quiero hacer esta aclaración Para que queden mejor los conceptos Una vez que Que acabemos Ezequiel No iremos hacia el libro de Daniel Porque en el libro de Daniel En un solo verso Hay mucha historia Y mucha profecía Entonces Ese libro De hecho En la En la Tanaj hebrea Original No viene en el orden Como viene en la mayoría De las traducciones Es un profeta Igual que Zacarías Netamente apocalíptico Mesiánico Aunque hay otros conceptos Lógico Entonces El libro de Daniel Lo voy a dejar Para el último Y ahí si les pido Todavía más atención Habrá cosas que queden Aparentemente confusas Pero no va a ser así Le pedimos a la vaca 2 Que nos abra el entendimiento Por mesurajacodes Y van a ver Cómo nos vamos a gozar Con todos estos estudios Bueno Vamos a Ezequiel 35 Recuerden que Una de las naciones Siempre más castigada Por el Eterno Es Edom Rojo Rojizo De hecho Cuando se está en Israel Cerca Muy cerca Del mar muerto Está Ese monte De Edom Y realmente es un monte Rojizo Entonces Nosotros Debemos de entender Que siempre Esaf Quiso Matar a Jacob Pero es que realmente Jacob no lo engañó Porque recordamos En las Parashot Que Esaf Le vendió su primogenitura Entonces En el capítulo 35 Verso 10 Dice Por cuanto dijiste Las dos naciones Y las dos tierras Eran mías Y tomaré posesión De ellas Estando allí Yahweh Ahora Vamos a ir Hacia atrás Cito Por favor Anoten estos Estos versos Anótenlos por favor Bereshiv 25 25 23 Y Bereshiv 33 16 Repito Génesis 25 23 Y 33 16 Ahora si Vamos para allá Entonces No hay como Anotarlos Bereshiv 25 Y en el 23 23 Cuando lo tengan Me dicen Un ome Todo esto Ya está grabado En las Parashot Y en los Cinco libros De Moshe Lógico Empezando por Bereshiv Dice 25 23 Y le respondió Yahweh Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas El un pueblo Será más fuerte Que el otro Pueblo Y el mayor Servirá al menor Ahora vamos por favor A la siguiente cita Bereshiv 33 16 Y entonces Recordamos Que Jacob Decidió ir A Sukkot Y no seguir A su hermano Esab Hacia El monte Seir ¿Quién tiene 33 16 Así volvió Esab Aquel día Por su camino A Seir El siguiente Verso Dice que Jacob Se fue A Sukkot Ahora vamos Otra vez A Ezequiel 35 A Ezequiel 35 Y entonces A eso Se refiere Porque Fíjese Como dice El verso 1 y 2 De Ezequiel 35 Vino a mi Palabra de Yahweh Diciendo Hijo de hombre Pon tu rostro Hacia el monte De Seir Y profetiza Contra Él Ahora Ahora En el verso 3 Y dile Así ha dicho Yahweh Ladón Que aquí Yo estoy Contra ti O monte De Seir Y extenderé Mi mano Contra ti Y te convertiré En desierto Y en soledad Bueno Entonces ¿De qué se trata En Ezequiel 35 Hasta la fecha Sigue esa disputa De los descendientes De Saaf Contra Israel Contra nuestro Pueblo Nosotros Como casa De Israel Entonces Por eso En el verso 10 Dice Por cuanto Dijiste Las dos Naciones Y las dos Tierras Serán Mías Y tomaré Posesión De ellas Estando Allí Yahweh Bueno Dice el verso 11 Por tanto Vivo yo Dice Yahweh Ladón Yo haré Conforme a tu Ira Y conforme a tu Celo Con que procediste A causa De tus enemistades Con ellos Y seré Conocido En ellos Cuando te Juzgue Y sabrás Que yo Yahweh He oído Todas Tus injurias Que Proferiste Contra Los montes De Israel Diciendo Destruidos Son Nos han sido Dados Para que Los devoremos Ahora Recordamos Esad Él quería Devorar Por así decirlo A Jacob Dice el 13 Y os engrandeciste Contra mí Con vuestra Boca Y multiplicaste Contra mí Vuestras palabras Yo lo oí 13 Those with your mouth You have boasted against me And have multiplied Your words against me I have heard them Asi ha dicho Yahweh El Adom Para que toda La tierra Se regocije Yo te haré Una desolación Those said Yahweh Elohim When the whole Earth Rejoiceth I will make The desolate Como te alegraste Sobre la heredad De la casa De Israel Porque fue Asolada Así te haré A ti Asolado Será el monte De Seir Y todo Edom Todo Él Y sabrán Que yo soy Yahweh Ahora recordemos Estamos viendo Ya Las bendiciones Desde el capítulo 32 Son las bendiciones Sobre Israel Bueno Entonces quedó Claro El monte Seir Edom Esaf En contraposición Con Yaacob Los no Kadoshim Contra los Kadoshim Contra los Sadikim Bueno Eso es importante Porque después Vamos a ver Muchas otras Cosas más Sobre Edom Ahora En el capítulo 36 Fíjense Vamos a leer Sobre el verso 22 Por tanto Di a la casa De Israel Así ha dicho Yahweh El Adom No lo hago Por vosotros O casa De Israel Sino por causa De mi Kadosh Nombre El cual Profanaste vosotros Entre las naciones A donde habéis Llegado Ahora Una manera buena De orar Es esta Decirle a la vaca Dos Por amor A tu Nombre Perdóname Por amor De tu Nombre Ayúdame Por amor De tu Nombre Yahweh Bendíceme Es una manera Muy buena De orar Porque ciertamente El eterno Vamos Nosotros No nos merecemos Nada Él nos bendice Porque Él es bueno Cuando yo digo Yo sé que tú Me escuchas No porque yo Sea bueno Sino porque tú Eres bueno Y es porque Él Quiere honrar Su nombre Por causa De su nombre Entonces la casa De Israel Salió dispersa Y Por culpa De muchos Hasta ahora Se Sigue profanando El nombre De Yahweh Un ejemplo Si tú Pierdes El Talit Y vamos A suponer Que traiga El nombre De Yahweh No sabes Tú qué uso Le va a dar Otra persona Y por tu Culpa Es Deshonrado El nombre De Yahweh Es decir Yahweh No deja De ser Yahweh Pero es Profanado Su nombre Entonces Ten cuidado Ten cuidado Nosotros Vamos Al menos Yo no estoy Escribiendo Todo el tiempo Hay que tener Mucho cuidado No soy Un judío Ortodoxo En cuanto Que yo creo Que Yahshua Es el Mashiach Pero una cosa Es eso Y otra cosa Es que yo Esté utilizando El nombre De Elohim En vano Entonces hay que tener Mucho cuidado Muchos mesiánicos Para todo Dicen Yahweh me dijo Yo tuve un sueño De parte de Yahweh Y el nombre Hay que tener cuidado El verso 23 Y yo honraré Mi grande nombre Profanado entre las naciones El cual profanáis Vosotros en medio De ellas Y sabrán las naciones Que yo soy Yahweh Dice Yahweh La Dom Cuando sea honrado En vosotros Delante de sus ojos Bueno El verso 24 Pero antes Pongan atención Entonces estamos En la restauración Y mucha gente Si te ve A ti A ti A ti A ustedes Que realmente Guardan bien La Torah Que temen El nombre de Yahweh Entonces como tú No lo estás profanando El nombre Si no estás honrando Su nombre Entonces el Eterno Nos llevará a Israel Es algo muy importante Verso 24 Y yo os tomaré De las naciones Y os recogeré De todas las tierras Y os traeré A vuestro país Aleluya Ahora Esta profecía Todavía no se cumple Muchos dicen Si ya se cumplió El Estado de Israel Ya está No Esta profecía No Porque el verso 25 Dice Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras Inmundicias Y de todos vuestros Ídolos Os limpiaré Bueno Ciertamente Ahorita en Israel Hay mucha idolatría Homosexualismo Etcétera Lógico También en las naciones Pero estamos hablando De Israel Verso 26 Y os daré Corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Mucha gente Le tiene más fe A un amuleto Que a El nombre bendito De Yahweh Estoy refiriéndome A casa de Judá Ahora Dice el 27 Y pondré Dentro de vosotros Mi ruaj Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardaréis Mis preceptos Y los pongáis Por obra Habitaréis En la tierra Que di a vuestros Padres Abraham Y Zayacó Y vosotros Me seréis Por pueblo Y os seré A vosotros Por Elohim Y os guardaré De todas vuestras Inmundicias Y llamaré Al trigo Y lo multiplicaré Y nos daré Hambre Multiplicaré Asimismo El fruto De los árboles Y el fruto De los campos Para que nunca Más recibáis Su aprobio De hambre Entre las naciones Bueno Eso prácticamente Va a ser En el milenio Ahorita todavía Vienen guerras Y le viene La tribulación Viene ira Entonces esto Es profético Pero para el milenio Ahora el capítulo 37 Yo les sugiero Escuchar En inglés Y en español También está en apuntes En inglés Y en español Las dos casas De Israel Está en video Está en audio Están en apuntes Porque Ezequiel 37 Trata De Los huesos secos Que es la casa De Israel Ahora Este capítulo De Ezequiel 37 Es prácticamente Igual En Efesios 2 La carta A los Efesios Capítulo 2 Entonces Pueden escuchar El audio Efesios 2 Y van a ver Amados Ajín Cómo está Empalmadito Bien Ahí lo voy Administrando Paso por paso Bendito es Yahweh Sobre Ezequiel 37 Ahora Estos huesos secos Durante mucho tiempo Muchas personas Dieron un significado Que no era el correcto Se está refiriendo A la casa de Israel Entonces Dice Que es llevado En el Ruach Ezequiel Por Yahweh Sebaot Y lo ponen En un valle En un monte Y él ve Muchos huesos secos Entonces Le dice Que profetice Pero antes Le dice Yahweh Vivirán esos huesos Y entonces Las situaciones Que sopla El Ruach Jacob Sobre ellos Y se empiezan A llenar De tendones De músculos Pero realmente Es que Van a revivir Y nosotros Somos la casa De Israel Ahora Dice en el verso 9 Y me dijo Profetiza Al Ruach Profetiza hijo de hombre Y di al Ruach Así ha dicho Yahweh El Adón Ruach Jacob Dez Vende los cuatro Vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán Y profetice Como me había Mandado Y entró Ruach En ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande En extremo Ahora El verso 11 Me dijo Luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa De Israel Y aquí Ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Y pereció Nuestra esperanza Y somos del todo Destruidos Entonces está hablando Claramente De la casa De Israel Del reino Del norte Entonces Sabemos Que Asiria Lo asimiló Por así decirlo Lo dispersó Y estamos En todo el mundo Pero el eterno Es bueno Y dijimos Que la profecía Terminó Vamos El castigo En el 2008 Bueno Esta profecía Que tú y yo Estamos viendo Amados Ajín Ahora Lógico Con nuestros propios ojos Del 2008 Para acá Se empezó a cumplir Antes En las librerías judías Para que se vendiera Un shofar Pasaban Meses O tal vez años Me decían algunos Ahora no Los shofarots Se acaban rápido Había Torah Pero Se vendían Pocas Ahora se venden Rápido Tal y tot Rápido Ahora Rápido Porque está Resurgiendo La casa de Israel Bendito es Yahweh Bendito es el Abacadosh En el verso 14 Dice Y pondré Mi roja Codes en vosotros Y viviréis Y os haré Reposar sobre Vuestra tierra Sabréis que yo Yahweh Hablé Y lo hice Dice Yahweh Ahora Le dice después Yahweh A Ezequiel Que tome Dos ramas De árbol O dos palos Por así decirlo Y entonces Uno era para La casa de Judá Otro para La casa de Israel Esto está en el 16 Hijo de hombre Toma ahora Un palo Y escribe en él Para Judá Y para los hijos De Israel Sus compañeros Toma después Otro palo Y escribe en él Para Yosef Palo de Efraín Y para toda La casa de Israel Sus compañeros Verso 17 Júntalos luego El uno con el otro Para que sean Uno solo Y serán Uno solo En tu mano Aleluya Ahora Muchos dicen Bueno no Eso va a ser Muy difícil La casa de Judá Nos acepte No Eso se dará Eso se dará En el verso 19 Y diles así Ha dicho Yahweh La donna Aquí yo tomo El palo De Yosef Que está en la mano De Efraín A las tribus De Israel Sus compañeros Y los pondré En el palo Etz Etz De Judá Y los haré Un solo árbol Y serán Uno en mi mano Aleluya Aleluya Ahora Entonces La unión De las dos casas Se dará Sí Se va a dar Rápido Primeramente Del Eterno Ya Lo veremos Pronto Se están cumpliendo Las profecías Hay muchos Canales de televisión En Estados Unidos Que siempre Tratan de desmentir La Biblia La Tanaj La Torá Bueno dicen Eso sucedió Pero Pero fue porque Hubo un terremoto O esto O el otro Pero recordemos Que todo está En la mano De Yahweh Las manos De Yahweh Aquí entendemos Claramente En Ezequiel 37 Que los huesos Empezaron a vivir Y por lo tanto No tiene por qué No Cumplirse la profecía De que las dos casas Seremos una Aleluya Estamos viendo ya Bueno Ciertamente Antes Escuchábamos Música Mundana Ahora Aborrecemos Eso Y queremos Oír Halel A Yahweh Exaltaciones A Yahweh Vestían Muchos Incorrectamente Muchas mujeres Vestían Incorrectamente Y ahora Visten con Recato Aleluya Aleluya Bueno El capítulo 38 Recordemos Que ya había yo Dicho Algo Sobre la Profecía De la Guerra De Armagedón Entonces Esto ya Está en La primera Grabación De este Profeta Ezequiel Y en el Verso 4 Dijimos Que el Eterno Es el que Pone Garfio En las Quijadas De los Ejércitos Para traerlos Hacia Mejido Hacia Armagedón Y Veíamos Los nombres De las Naciones Eso ya Está en El disco Uno Para que No sea Repetitivo Ahora Ciertamente Por ejemplo En el verso 10 Dice Así ha dicho Yahweh El Adón En aquel día Subirán palabras En tu corazón Y concebirás Mal pensamiento El verso 11 Y dirá Subiré contra una Tierra indefensa Iré contra Gentes tranquilas Que habitan Cómodamente Todas ellas Habitan sin muros Y no tienen Cerrojos Ni puertas Bueno ¿Por qué es esto? ¿Por qué se va a dar esto? Porque cuando salga El Antimashiach Él va a decir Yo doy paz Y desgraciadamente La casa de Judá Lo va a creer Y no van a tener Ninguna protección Me refiero a lo físico Muchos Muchos muros Que están construidos Ahora Para proteger De los pilistinos De los palestinos Van a ser quitados Entonces No va a haber muros No va a haber cerrojos Bueno Ya llegó el Mesías Van a decir ellos Que nos preocupa Pero Estamos Viendo lo que va a venir A la casa de Judá Y por eso es la prisa Nosotros trabajamos Llevando la carta en hebreo A casa de Judá Pero nosotros No convencemos A nadie Ni de la casa De Judá Ni de la casa De Israel Para que obedezcan A nuestro Elohim Yahweh Es el Ruach Kodesh Quien hace Todo esto Ahora Todo lo que es Los versos 12 Hasta el 16 Entonces Habla sobre La guerra Que va a haber En Armageddon Bueno Una vez que venga Yahshua En el verso 20 Que los peces del mar Las aves del cielo Las besías del campo Y toda serpiente Que se arrastra Sobre la tierra Y todos los hombres Que están sobre la faz De la tierra Temblarán ante mi presencia Y se desmoronarán Los montes Y los vallados Caerán Y todo muro Caerá a tierra Bueno ¿Por qué es esto? Habla de un temblor Dice un gran temblor En el verso 19 Sobre la tierra de Israel Y eso va empalmado Con Zacarías Eso va empalmado Con Zacarías Entonces son Alegorismos O parábolas Pero va Empalmado Con lo que dice Zacarías Lo vamos a ver después Ahora En el En el capítulo 39 Están los nombres De las naciones Una vez más Gog Magog Mesec Tubal Y eso ya está En la grabación Número 1 Entonces Aquí es donde Quiero detenerme Un poquito Por favor Pongan atención Porque hay llamadas De teléfono Con muchas dudas La batalla De Armageddon Será antes Del milenio No después Del milenio Una vez Que sea Toda esa Mortandad De millones De soldados Porque Yahshua mismo Los va a pisotear Aleluya Eso ya lo estudiamos En Apocalipsis Entonces Vamos para el verso 9 Para que se entienda Y los moradores De las ciudades De Israel Saldrán Y encenderán Y quemarán Armas Escudos Paveses Arcos Saetas Dardos De mano Y lanzas Los quemarán En el fuego Por siete años 9 39 9 Entonces Una vez que pase La guerra Todos los moradores De Israel Van a Sobrevivir Y los que salgan De los bunkers Y eso lo vamos a ver En el libro De Daniel Van a estar quemando Todas las armas Por siete años Ahora ¿Para qué? Eso va a ser Para preparar El milenio Porque después Del milenio Pongan atención Después del milenio Viene la eternidad Entonces ya no va a haber Caso de que hombres Israelitas Estén quemando armas Si ya va a bajar La nueva Jerusalén Si se entiende Vamos No tiene caso Eso Verso 10 No traerán Leña del campo Ni cortarán De los bosques Sino que quemarán Las armas En el fuego Y despojarán A sus despojadores Y robarán A los que les robaron Dice Yahweh Hay mucha gente Hay mucha gente Que no sabe Muchas cosas Y critica La Biblia La Tanaj Y dicen Bueno pero aquí Está diciendo Dios Que la gente Está diciendo Que tomen Lo que es suyo Porque ellos robaron No está mandando Tanto que roben Como tal Sino que recuperen Lo suyo Aleluya Verso 11 Es como si Digamos Hamon Ajim Una multitud de hermanos Aquí es Hamon Gog Dice Y la casa de Israel Los estará enterrando Por siete meses Para limpiar la tierra Ahora Una pregunta ¿Qué caso Tendría Limpiar la tierra Si ya vendría La eternidad Va a bajar La nueva Jerusalén Y los entrarán Todo el pueblo De la tierra Y será para ellos Célebre el día En que Dios Se ha exaltado Dice Yahweh Ladom Ahora va a haber Tantos cadáveres Que por así decirlo Va a ser pagada Gente Para que entierre A los muertos Y tomarán Hombres A jornal Que vayan Por el país Con los que viajen Para enterrar A los que queden Sobre la faz De la tierra A fin de limpiarla Al cabo de siete meses Harán el reconocimiento Ahora Como va a haber Bombas en serio Ya mencioné Que muchas veces Solamente queda El esqueleto Y a veces Ni eso Entonces va a haber Tanta gente Tantos cuerpos Que enterrar Que algunos Van a ir pasando Antes Y cuando vean Un montón De huesos Pondrán una señal Para las Personas que vienen Atrás Enterrando Los cadáveres Lo hagan Dice Y pasarán Los que irán Por el país Y el que vea Los huesos De algún hombre Pondrá junto a ellos Una señal Hasta que los entierren Los sepultureros En el valle De Ramón Gog Ahora En esta batalla Viene Yahshua Mashiach Porque Israel Solo no podrá Con sus armas Aunque sean Sofisticadas Y sus bombas Nucleares Enfrentar Tantas naciones Que van a venir Contra Israel En el verso 21 Y pondré Mi esplendor Entre las naciones Y todas las naciones Verán Mi juicio Que habré hecho Y mi mano Que sobre ellos Puse Bueno En un principio Dije Que del capítulo 40 Al 48 Es Se narra El nuevo orden Para Israel Está el nuevo templo Desde el capítulo 40 El servicio De adoración Y la nueva tierra Ahora Si es posible Voy a sacar Copias fotostáticas Del plano Del nuevo templo Entonces Para que así Puedan tenerlo Y si es posible Subirlos a las páginas Y por medio de Facebook Para que sepan Cómo va a quedar El templo Y las medidas Todo está acá Todo Del templo Que se va a construir Que ya tienen Prácticamente Todo el material Todas las medidas Están aquí Entonces Puedes ponerle ahí Capítulo 40 Si no es que lo dice A lo mejor Tutanaj Nuevo templo En el año 25 de nuestro Cautiverio Al principio Del año A los 10 días Del mes A los 14 años Después de que la ciudad Fue concedida En aquel mismo día Vino sobre mí La mano de Yahweh Y me llevó Allá Recuerda que ellos Habían sido cautivos Hacia Babilonia En visiones De Elohim Me llevó A la tierra De Israel Y me puso Sobre un monte Muy alto Sobre el cual Había un edificio Parecido a una gran ciudad Hacia la parte sur Bueno Todo esto Es la enseñanza De un plano Arquitectónico Perfecto Y vamos a sacar Esas copias Fotostáticas Es importante Que nos informemos Más Todo el capítulo 40 Y el capítulo 41 Y el capítulo 42 Y el capítulo 43 Trata de las medidas De las puertas De la Templo Es decir Todo lo que es El templo Todo Entonces Lo que sí Quiero comentarles Es que entonces El templo Ya va a estar Construido Ahora Quiero comentar esto En el capítulo 44 En el capítulo 44 En el verso 6 Está advirtiendo Yahweh Que ningún incircunciso De corazón Y de carne Va a poder entrar Al templo Entonces Por lo tanto Tampoco adorará En el milenio Es decir Que el mundo Tendrá que guardar Torah Ahorita los cristianos Y muchos que se dicen Mesiánicos No quieren Entrar a los pactos Como la circuncisión Brit Milá Y dicen No No es para nosotros Y se ponen Talit Incircuncisos Y eso es algo Abominable Ante los ojos De Elohim Dice Ezequiel 44 Verso 6 Si dirás a los rebeldes A la casa de Israel Así ha dicho Yahweh El Adom Basta ya De todas vuestras Abominaciones Oh casa de Israel Verso 6 Y para Contaminar mi casa De ofrecer mi pan La grosura y la sangre Y de invalidar mi pacto Con todas vuestras Abominaciones Ahora dice el ocho Pues no habéis guardado Lo establecido Acerca de mis cosas Kadoshot Sino que habéis puesto Extranjeros Como guardas De las ordenanzas En mi templo Así ha dicho Yahweh El Adom Ningún hijo De extranjero Incircunciso De corazón E incircunciso De carne Entrará A mi templo De todos los hijos De extranjeros Que están entre Los hijos de Israel No 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 Ahora Ahora Hubo un coen Mal traducido Como sacerdote Sadoc Él fue fiel Al rey Salomón Porque él No se alió A Adonías Entonces los descendientes De Sadoc Ellos van a ministrar En el milenio Porque todo esto Es para el milenio Todo esto es para el milenio Entonces Desgraciadamente Va a estar reinando Yahshua Mashiach Pero digo Desgraciadamente La gente no va a entender Y entonces el eterno Va a apretar Por eso dice Que reinará Con vara de hierro Aleluya Ahora por cualquier Cosita Una mujer No se quiere Cubrir la cabeza Quiere usar Tacones Quiere usar Escote No Dejen que venga El rey Bendito es Yahshua Mashiach En el verso 15 Mas los Juanín levitas Hijos de Sadoc Que guardaron El ordenamiento Del templo Cuando los hijos De Israel Se apartaron de mí Ellos se acercarán Para ministrar Ante mí Y delante de mí Estarán para ofrecer La grosura Y la sangre Dice Yahweh El Adón Entonces A ver Esto es para el milenio Esto es para el milenio Es el nuevo templo Va a haber Hasta cocinas Para que los Juanín ahí Cocinen Por así decirlo Las ofrendas Del pueblo Entonces Los sacrificios Van a continuar Pero no El sacrificio De salvación Yashua Yashua Ya pagó El precio Por las Transgresiones A la Torah Ahora Libre albedrío A cada quien Le toca Cumplir la Torah Bien Pero los sacrificios Por ejemplo Los sacrificios De paz De números Libro de números Capítulo 6 Van a continuar De hecho Pablo Shaul Una vez que había Muerto y resucitado Yashua Mashiach Él Hizo Ofrenda Ofrenda de paz Eso está en el libro De los hechos Ahora El Cohen Es el encargado De decir Van A diferenciar Entre lo que es bueno Y lo que es malo Entre lo kadosh Y lo inmundo Verso 23 Y enseñarán a mi pueblo A hacer diferencia Entre lo kadosh Y lo profano Él les enseñará A discernir Entre lo limpio Y lo no limpio Ahora Ciertamente Ellos también van a juzgar En los casos De pleito Ellos estarán Para juzgar Conforme a mis juicios Juzgarán Y mis leyes Y mis decretos Guardarán En todas mis fiestas Solemnes Aleluya Y van a consagrar Mis días de reposo No es como ahora Que es Rosjodes Ah bueno No es Shabbat Y cae entre semana Que flojera ¿Cómo vamos a ir? No No va a haber nada de eso Toda esa gente Va a ser corta Del pueblo Entonces vete preparando Tú tienes que guardar bien Todos los Shabbatón Cada Shabbat Cada Shabbat Los Shabbatón Los grandes Shabbatón Pesach Shabbat En el caso de Hamadza Rosjodes Llegarlo a guardar Entonces Es importante Ahora Aunque Rosjodes No se considera Como un Shabbat Lo importante Si dice el Eterno Que nos debemos De congregar Debemos de congregarnos Y tocar Shofar Aleluya Ahora Hasta la fecha Como no hay templo No hay templo No hay un ordenamiento La gente No 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 da sus primicias Hay mucha confusión Pero ya lo ministré Según Deuteronomio Entonces Vamos a suponer Un ejemplo Que yo pongo Un negocio nuevo Las primicias Las doy a la obra Para que haya Más discos Más DVD Se puede pagar El internet Etcétera 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 Ahora Dice el verso 30 Y las primicias De todos los primeros frutos De todo y toda ofrenda De todo lo que se presente De todas vuestras ofrendas Será de los cuanín Así mismo Daréis alco En las primicias De todas vuestras masas Para que repose La bendición En vuestras casas Ahora Por favor Sobre esto Siempre tengo Mucho cuidado En ministrar Para que no se malpiense Y por eso Repito una vez más A mí déjenme aparte Un poquito Si quieren No hay problema La cuestión es Que tú bendigas Al que te ministra Torah Tú bendigas A tu maestro de Torah A tu roe Bendícelo Y serás muy bendecido Deuteronomio Eso está en Deuteronomio 18 El maestro de Shon Masha Shenih El maestro de cada tres años Para las viudas El huérfano Pero también están incluidos Los levitas Y desde luego Las ofrendas En números 18 Entonces en Deuteronomio 18 Ya expliqué Sobre el maestro Que tenemos que hacer Con el diezmo Y en números 18 Está sobre las primicias Las ofrendas Bueno vamos hacia El capítulo 46 De Ezequiel Entonces En todos los Todos los versos anteriores Están especificados Cómo hacer las ofrendas Y demás Por ejemplo Quiero decirles esto Vamos al 46 En el verso 6 Más el día Más el día de la luna Nueva Rosjodes Un becerro sin tacha De la vacada Seis corderos Un carnet Deberán ser Sin defecto Ahora Después cito Viene una palabra Que se llama Efa Esa la vamos a ver Mucho En el libro De Zacarías Y vamos a ver Cosas muy interesantes Entonces Está hablando del milenio Y los sacrificios Van a seguir Esto ya es el milenio Entonces mucha gente Está equivocada Piensa que no Bueno vamos por favor Ahí a Ezequiel 46 Verso 24 Cuando lo tenga Me diciendo Men ahí Y me dijo Estas son las cocinas Donde los servidores De la casa Cocerán la ofrenda Del pueblo Así es que Los cuanín Van a estar Cocinando Por así decirlo Déjenme que les enseñe Yo después Cito entonces El 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 Digamos El plano Del El 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 Bueno En esto Se encuentran Los sacrificios De paz Los sacrificios De paz Del Del libro De números Capítulo 6 Ahora el capítulo 47 Está hablando También del milenio En el 12 En el verso 12 Y junto al río En la ribera Uno y otro lado Crecerá Toda clase De árboles Frutales Sus hojas Nunca caerán Ni faltará Su fruto A su tiempo Madurará Porque sus aguas Salen del Del santuario Lo voy a decir así Para que se entienda Y su fruto Será para comer Y su hoja Para medicina Ahora está hablando Del milenio No va a haber Farmacias No Ni monederos De la Cosas así Para ahorrar No La palabra Farmacia Quiere decir Hechicería Farmacius Y es que Antes así era Ahora aunque hay Medicamentos Pero en el milenio El eterno Pondrá Los árboles Las hojas Como medicina Es que la restauración Total Será hasta que Estemos en la nueva Yerushalai Es que en el milenio Todavía la gente Va a morir Perdón Y eso ya lo vimos El niño Podrá tener Cien años Entonces Aún va a haber Enfermedades Eso ya lo vimos En el libro De Isaías Por eso Fuimos subrayando Los versos Que consideramos Que Todo es importante Pues Pero que Sobresalta O sobresale Ahora En Apocalipsis Dice que La tribu de Dan Vamos No está contada Entre los 144 mil Pero Aquí dice En el verso Uno De Ezequiel 48 A ver si lo localizan Tendrá Dan Una parte Si lo localizaron A ver Entonces va a tener Una parte Ahora Dan fue la primer Tribu Que pecó Y sirvió De tropezadero Como serpiente Y de ahí Saldrá El anti-Mashiach Entonces El Eterno Tiene Tiene Sus tiempos Y él es justo Y entonces Dan No participa En los 144 mil Pero si Tendrá Parte En la Tierra La repartición De la Tierra De Israel Bendito Es el Abacadosh Ahora Decía yo Que el libro De Daniel Lo vamos a ver Después Porque Aunque son 12 capítulos Pero Hay muchas Cosas Que hay que Administrar Con mucho Cuidado Con mucha Lupa Despuésito Sigue el libro De Oseas Y ese libro Ya lo tienen Ustedes En la página De internet Ahora vamos a ver Qué tanto Podemos avanzar En Joel 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 Od Oseas